Cuando se acerca el fin del mundo, es hora de llamar a los héroes. Soy Batman. Yo soy P. Wolf. Solo ellos pueden librarnos de... ¡Hero! Mira, pues si se acerca el fin del mundo, no hay héroes que valgan. ¿Hanko? Lo mejor es relajarse y verlo por la tele. ¡Apierto! Disaster Movie en Supercine TNT. Disaster Movie en Supercine TNT. Disaster Movie en Supercine TNT. Disaster Movie en Supercine TNT.